No te olvides suscribirte a nuestro canal Prof. Gerard Bienvenidos amigos y estudiantes del séptimo grado de esta ocasión te saluda Prof. Gerard y vamos a comenzar con un nuevo tema 1.8 El plano cartesiano Página 121 Al trazar dos rectas numéricas que se intersectan perpendicularmente en el punto O o en el punto de origen y llamar a la recta horizontal eje de las X que es este y tiene el nombre también de eje de las abscisas a la recta vertical eje de las Y o de las ordenadas y al punto de intersección de ambas rectas representado por la letra O corresponde el valor de O en X y en Y se obtiene el siguiente plano Bien, tenemos el plano cartesiano y este plano cartesiano se divide en cuatro cuadrantes este es el primer cuadrante este es el segundo cuadrante el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante del origen a la derecha están los valores positivos del origen a la izquierda valores negativos del origen hacia arriba valores positivos y del origen hacia abajo valores negativos se intersectan en el punto el plano cartesiano al trazar dos rectas perpendiculares y recordemos que el eje de las X se llama eje de las abscisas y este eje de las Y se llama eje de las ordenadas ahora, ¿cómo vamos a ubicar pares ordenados en el plano cartesiano? el par ordenado lleva dos variables X y Y siempre que vayamos a ubicar un par ordenado en el plano cartesiano la primera componente que es X lo vamos a encontrar en la línea horizontal y el segundo componente que es Y lo vamos a encontrar en la línea vertical entonces, iniciemos ¿cómo voy a ubicar el par ordenado 3,4? me voy al eje de las X primero y me ubico en el valor de 3 positivo ¿dónde está? ¿derecha o izquierda? se encuentra aquí a partir de acá voy a hacer un movimiento hacia arriba o hacia abajo dependiendo del segundo componente que dice 3,4 entonces, a partir de acá comienzo a contar cuatro espacios hacia arriba y nos queda en la intersección 3,4 este sería el punto A el siguiente punto menos 4,5 eje X menos 4 se encuentra acá coma 5 entonces, los positivos se encuentran hacia arriba menos 4 coma 5 en la esquinita esta sería la intersección del valor de B menos 4,5 luego vamos con el tercer par ordenado 3 menos 3 aquí está 3 siempre inicio en el eje de de las X o de las abscisas y luego menos 3 los negativos están hacia abajo miren entre intersección de 3 y menos 3 ese punto es el valor de C también tenemos el par ordenado menos 2 menos 4 menos 2 eje de las X abscisas y menos 4 hacia abajo en el eje de las Y o de las ordenadas ubicamos acá muy bien queremos también manifestar que el origen el par ordenado del origen es 0,0 agreguemosle dos puntos más que pasaría si yo quiero ubicar 6,0 pongamosle E y F menos podría ser aquí 0,1 donde lo voy a ubicar por lo general el estudiante se confunde cuando son estos pares ordenados 6,0 me ubico por acá vamos a extender acá la recta numérica vamos a ubicar 5 6 por ahí más o menos ahora 6,0 quedaría sobre la recta del eje de las X 6,0 ahí sería el literal E en el caso de 0 menos 1 parto del centro porque 0 es el centro coma menos 1 entonces los negativos están hacia abajo este sería el par ordenado F bien entonces así como ubicamos los padres ordenados en el plano cartesiano vamos a trabajar a partir de este momento bien gracias entonces saludos a los chicos de séptimo grado vamos a vamos a vamos a